bueno en estos momentos voy para el salón a traer a mi novia porque le pagué las uñas así es hice un trato con ella que si yo le pagaba las uñas ella no me iba a molestar y me iba a dejar jugar free fire todo lo que yo quiera toditos los días que yo quiera sin molestarme en estos momentos voy a leer el salón a traerla porque ya se hizo la uña y bueno ahorita vengo con mi novia del salón ya está alegre yo también porque voy a jugar free fire amor tienes que cumplir con el trato oye te señalamos amor y porque existe la uña es tan grande que uno ha visto que está de moda como de moda así car de mi rosalía toda la larga bueno amorcito está bien pero tiene que cumplir con el trato y este trato es un trato amor no me va a molestar todos los días que yo quiera voy a jugar free fire y bueno por fin voy a poder jugar free fire todo lo que yo quiera voy a empezar qué qué pasó pasó ahora con ella amor estás en el baño que estás haciendo como así que no puede limpiarte ay amor te dije que no te hiciera las uñas largas como te voy a ayudar no seas asquerosa pero que no es que te tenga ay bueno lo que acaba de pasar ahorita yo no se lo deseo a nadie en serio no se lo deseo a nadie a nadie bueno por lo menos ya voy a jugar tranquilo free fire voy a y ahora qué 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 pasó amor qué pasó no puedo abrocharme amor cómo así por la uña no te puedes abrochar qué no puedo abrochar ni no ay amor pero te dije amor no me da ni jugar tranquilo no está cumpliendo con el trato amor ayúdame o si no no jugaste amor por qué ay bueno por fin ya me siento tranquilo voy a jugar free fire por fin que no me moleste mi novia no qué 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 pasó ahora qué qué y y ahora qué pasó amor qué pasó no puedo recoger la puchica moneda cómo así mira amor te dije por qué te hiciste la uña larga no puedes hacer nada con esa uña larga mira vos callate y ayúdame qué querés que te ayude ayúdame ay no no te pongas amor mira amor no me estás dejando jugar tranquilo no estás cumpliendo con el trato como acordamos amor es que se me hace difícil no es que están demasiado largas amor te dije todavía no te hagas las uñas largas que no vas a poder hacer nada y te las hiciste pero es que yo quería porque estaba de moda amor te voy a decir algo y a mí de qué me sirve que tenga las uñas largas en que me beneficia te dije que de alto iba a servir tener la uña larga amor te lo dije ah ah ¡Gracias!